Te envía a Facebook, vía Instagram, que aparentemente son falsas. Te dicen que tienen unos artículos en ofertas, tú le depositas y ahí está, la real está. ¿Cuánto depositó usted? Yo deposité solamente 12 mil pesos. ¿En dónde está esa tienda? En Pedernales. Te dicen que tienen envío nacionales, pero no es cierto. Señores, no caigan en la trama. ¿Cómo usted contactó esa tienda? Vía Facebook, a un chico hizo una publicación, luego yo le di continuidad a él, él me dio el número de teléfono, inmediatamente yo le escribí, ellos me respondieron. Porque es una cuenta de expresa. Pero luego, cuando yo comencé la comunicación con la persona, me decía que sí, yo le preguntaba que dónde estaban, uno tiene que mandarle datos personales, ya sea su cédula, no sé para qué, también hay que tener cuidado. Simplemente para que la población esté alerta. ¿Esa tienda fantasma, cómo le llama? Es Comercial La Treta. ¿Comercial? Es Comercial La Treta. Yo tengo incluso un video de una persona que sale diciendo, miren, para que vean que somos físicos, que sé yo cuánto, que no es para engañarlo. Pero no caigan en esa trama. ¿Ha escuchado a otra persona que ha caído en esa trama? Bueno, luego de que yo deposité los comentarios en Instagram, yo dije, oh Dios mío, es verdad que me engañaron. Decían que son unos estafadores, reclutan personas para que sean revendedores, pero no le pagan, no es cierto. ¿Qué tipo de actitud te compró? Una estufa. ¿Valorada? Eran 12 mil pesos. No, 10 mil, 500, más el envío, que eran 1,500, hizo el valor de 12 mil pesos. Entonces, ¿encontra quién no te va a querer ya? No sé, contra el número de teléfono que yo tengo aquí, de una manera tienen que localizarlo. ¿Y a quién usted le depositó el dinero? Tengo el nombre de una cuenta, Moisés Enrique Marcos. ¿De qué banco? Preservas. ¿Y el nombre suyo? Iván Augusto Santos. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Piden para que no le pasen. Eh, nosotros no debemos tanto, no debemos mal.